¿Vamos a tirar las bombas o qué? ¡Tiramos bombas! ¡Tira, tiramos, tiramos! Ayer la última bomba que tiramos fue la de Rivers, ¿no? Sí. Ok, vale, vamos a tirar más bombas. Oigan, nomás voy a buscar clips y ya, ¿vale? Ok. Comenzamos con la primera bomba. Que está invitada... Está invitada a... A este, pues al desafío bingo, ¿vale? Vamos a empezar a dar las invitaciones. La verdad, voy a poner cualquier clip. No se ofendan, ¿vale? Son clips random. Simplemente de sus perfiles. Pues para que conozcan un poco a estas personas, ¿vale? Voy a tratar de poner clips populares de su... De su... De su página. De su... De su página. De su página. De su página. ¿Vale? Ok, ahí va. Primera persona del día de hoy. Ay, por fin un poco ahí de fresco. Después de estar todo el día viendo waifus. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Purunia? Hola. ¿Qué haces aquí? Ay, es que lo que pasa es que después del cataclismo, muchos jóvenes fueron a enfrentarse a Ganon y me estoy quedando sin colágeno, entonces... ¿Qué? ¿Sin qué? Ah, no, no importa. De hecho, te ves muy joven. Dime cuántos años tienes. ¿Para qué? ¿Colágeno? ¿Para qué o qué? ¿Te gusta la piña? Eh... ¿Te gusta? Gracias, gracias, gracias. Adiós, gracias. Ay, por fin un poco ahí de fresco. ¿Espera qué? Bueno, Nanati. Invitada al desafío bingo. Eh... Betra. ¡Puta madre! Dije el nombre. Me cago... No, mames. Soy un estúpido. Es que se supone que no debo decir el nombre. Oye, pero ¿por qué no está...? ¡Clara demostración! ¡Ay, boludo! ¿Qué es eso? ¡Mar! ¡Mar! ¡No! Hay un bicho, de verdad, tiene un bicho grande. Un bicho grande. Bueno, quédate acá al lado mío porque tengo miedo. Hay un bicho que huela. La peli se puede pausar. Mi ansiedad, no, gracias. Mimitos, ahí. Yo juego a tortillas, gracias. ¡Clara demostración! ¡Ay, boludo! Pues... Señor Betra. Invitade. Invitade, invitade, invitade. Tenemos otra bomba. Otra bomba. Pura bomba el día de hoy, ¿eh? Pura pinche bomba. No sé si este funciona, la verdad. ¿Qué? Le voy a poner un clip. El susto. Ok, se va. El susto de Aldo, dice. El susto de Aldo. ¿Por qué me mandaron un clip de Aldo? A ver. Los voy a dejar con Phyllis. Yo creo que Phyllis va a seguir jugando. Los puntitos. Cambia muy fácil todo el... Los lugares. ¡Madre, man! ¡Pero! ¡Pero de su puta madre! ¡Ay, puta alerta de Phyllis! ¡Todo idiota, güey! ¡Ay, la verga, güey! Tres streamers nos cagamos, güey. Tres streamers caímos en la misma mierda, güey. ¿Qué es esto? Pues nada. A ti, mesa, invitada. No sé por qué esa no es de tu página, pero... Lo encontré ahí. ¿Quién más? Ok. Este no sé si lo encuentre, ¿eh? Este no sé si encuentre... Si no encuentro su usuario, va a estar difícil. Sí, no creo que lo encuentre. Así que nada, voy a mostrar nada más su canal de Twitch. Ah, tampoco encuentro su canal de Twitch porque no sé... Es que no sé cómo se escribe su canal de Twitch. Se llama Different, es de Argentina y está invitado, ¿vale? Cambia tu nombre, cabrón, porque al Chile está difícil encontrarte. Regla número uno... Uruguayo, perdón. Regla número uno de Twitch es... O de Twitch, del creador de contenidos que recuerden tu nombre y que se encuentren fácil. No, no me digas que no está. No me digas que no está el clip. No, pues... ¿Sí estará? A ver, déjame ver el clip. Este no tengo... Es que este clip es clave para esta persona, así que denme chance. Ah, no está. Olvidadlo. Ok. Bueno, voy a poner otro, entonces. No pasa nada. ¿Habrá uno bueno? Vale. Jugador promedio de Hensi. Jugador promedio de Hensi. Bueno, Denny es invitado. A ver, continuamos con las bombas. Continuamos con las bombas. No sé si este es él, entonces no sé. Deja, busco uno que sí. Es que no sé si este es él o no es él. Les da todos, man. Ay, imbécil. Mierda. Eso fue karma, eso fue karma. Les da todos, man. Ok, esto tiene un chingo de... Bueno, aquí no está invitado. Aquí no invitado. Seguimos con la bomba. Funcionar. Coya Mau. ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! Funcionar. ¡Cállate, cállate, cállate! Sr. Mau. ¿Invitado también ante el desafío? Continuamos con las bombas Pura bomba el día de hoy Pura bomba, pura bomba Pura bomba 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 Me la voy a jugar con este clip ¿Quiero ver mi bailecito? Ay, mi cadera ¿Se rompió la cadera? What the fuck? Pues que verga Yo ni yo, cabrón Ok, bueno, pues bomba Nubia está invitada también Vamos a seguir buscando Este güey no tiene... Es que no sé cómo es su de este Amigos, de verdad, trabajen en su marketing Son muy malos Aquí se viene Ay, no, no, no Sorry, mi invitado al desafío bingo también Ok, pero voy a tratar de encontrar uno chido Van a tratar de encontrar uno chido ¡Uno chido! ¡Uno chido! Oye, este güey lo tiene... TikTok A ver A ver No sé si este sea un buen clip, la verdad Que te los dé, ¿no? Bueno, se entendió El cuervo Está en el desafío bingo Ok, esto es difícil Ok Bueno, listo Dear Gia Por cierto, la voy a ver en Los Ángeles esta semana Espera a la Champions Uh, viene una bomba, ¿eh? Sí, las siguientes no la esperan Se viene bomba Les voy a poner eso, chasme Vale, vean Este es Perchita Presidente de los troncos Pero, ¿cómo he llegado hasta la Kingsley? Chaume Crema de Esgradolí Nació un 9 de julio de 1991 En Catarroja Un pueblo situado en la Comunidad Valenciana Desde bien pequeño es gran fanático del fútbol Bueno, el invitado es Anto Zambrana Me gustó mucho esta titula No es cierto, es Perchita, es Perchita Ay, ay, ay Ok, otra bomba, otra bomba, otra bomba Puras bombas, oye, ¿eh? Bombas bombásticas Bombas, bombástica Compra, compra madera y me la das Cuidado con la coache, ¿eh? Churro sin miedo, ¿qué haces ahí? Pues es que están todos en el medio, güey No pasa nada, mata, mata Eh, los Azules, le van a buscar diamantes Maten los, a la derecha Ay, la verdad Materialidad lenta, lośniejita Mata, lochrono, loanut No ¿Qué the fuck? Yo soy un mecánico No era buena interested Bombastica Contra, con-co-co-co, conterick Right Bomba, bomba 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 Bombastic Es solamente porque me doy risa Porque eso no se va agüita qué verga es conmigo what the fuck es que también la voy a ver en Los Ángeles mañana, esperemos que sí se pueda porque hay un huracán, no sé si vieron hay un huracán, Hillary se llama el huracán y está literalmente ahí en Los Ángeles, están pasando de verga de hecho están también en Baja California y no sé qué dónde, ya es tormenta ah bueno, uy, ok, perdónenme me equivoqué, chat ok, siguiente persona espero que esto lo tome como un tranquilo, mijo, estás perdonado déjame ver si encuentro un clip bueno me va a ponerle verga, ponen lo que sea oye, 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 ¿puedo cerrar los ojos durante varios segundos? sí, 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 sí pucha, el área, el área corre, sigue mi voz sigue mi voz voy recto, tú me sigues tú me guías, derecha, izquierda ponga, 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 ponga ponga, ponga, ponga a ver, ¿ya? espera, espera, espera eeeh ah, ese, ¿con qué se juega? a mí, tío espérate, corre corre, corre pero de puta pero de mil, pero mil pero de mil no quiero que me toque el área que troll, que troll, que troll, que troll que troll, que troll, que troll Darik invitado oh, bomba ¿se escucha? más o menos, ¿no? sí, ¿no? amigos, ¿por qué me están preguntando por Juan si Juan literalmente ya fue anunciado? ¿inactivines? ¿are you guys inactivos? ¿qué verga es esto? bombastic que no es el en el desafío bingo 2 uh, se vienen las últimas dos bombas ah, no sé si decir esta bomba, eh bueno, me dijeron que sí dos bombas, eh dos, 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 dos bombas tengo todo para ser tengo todo para ser un astronauta enviaré un mensaje a la NASA a ver si me contratan querida NASA quiero ser un astronauta ándale, no seas malo eso es, no puedo esperar a ser un astronauta en la que me contesta vamos a seguir leyendo este artículo advertencias este trabajo no es para débiles de corazón los transbordadores Challenger y Columbia se desintegraron y el Apollo 1 se quemó durante un entrenamiento normal en los tres accidentes todos los miembros de la tripulación murieron yo no quiero ser astronauta chicos les voy a enviar un mensaje a la NASA para decirles que no quiero no por favor no, ayuda puras mamás este cabrón yo se voy a defumar marihuana un chingo ok y bueno tenemos ya la última bomba de la noche para que se tranquilicen para que se emocionen vale y aquí viene espero que tu cama aguante este descanso no he entendido de la cama alguien me explica como que las bombas hola ok literalmente están troleando chat y las bombas dice que no serés 40 ¿cuántos anuncié? es que hay muchos que según yo no están confirmados de aquí abajo los anunciados hasta el momento son el dead juan guarnizo roberto saint barca gamer pugidos 90 emicookies churro shadow natalia vicky palami aldo geo phillis jeje rendra neftuni mister ferrusca rocio dta mister quiroro alana la rana farfadox capriming capitán gato serpia cherry toragao gamster gaming eva parties ria javier mtz pompeyo mario tecu el budget sweetie b duxo reday papar amor green soy pan rivers gg nanati betra pati mesa different denis aquino mau nubia soaring the focus diajia persitta conter mickey darick ari gameplays rodecel misa y sprint vale estos son los confirmados hasta el momento igual se van a estar anunciando por el twitter de desafío panc jan me videota i Gracias por ver el video.